Lo que hicimos en la reunión fue recibir a los representantes de los distintos canales, de las distintas señales de televisión que participan de la plataforma de TDA y que se ven afectados por esta medida absolutamente arbitraria, discriminatoria, autoritaria del gobernador de la Sota. Las señales, los representantes de los canales expresaron su rechazo a las clausuras de estas antenas y expresaron su profunda preocupación por este acto de censura que lesiona el derecho a la información y lesiona la libertad de expresión. Aunque estamos ante un acto injustificado donde atrás de un supuesto problema técnico ambiental que no han explicitado, que no han explicado, que no se sabe qué significa ni a qué se refieren, atrás de esto lo que hay es una evidente maniobra de censura que no solamente lesiona obviamente las señales públicas que se expresan a través de la plataforma de TDA, sino también a todas las señales privadas que lo hacen. Por lo tanto, es un ataque al conjunto de la comunicación y al derecho a la información. Así que han expresado los empresarios esta preocupación que nosotros obviamente compartimos. Estuvo también presente representante del Ministerio de Planificación de la Nación. Nosotros hemos conversado ayer también con el arquitecto Julio De Vido sobre esta preocupación. Estamos también trabajando en forma conjunta para las presentaciones judiciales que los abogados están estudiando, que vamos a realizar aquí y también seguramente el viernes directamente en Córdoba yendo a hacer esas presentaciones. Nosotros tenemos que ser garantes de la pluralidad y la diversidad. Y este acto de censura lesiona obviamente esto. Y no se trata de una voz en particular, porque hay muchísimas voces. El tema es que el Gobernador evidentemente ha decidido censurar todas esas voces. Yo creo que también beneficiando a otros actores de la comunicación y también beneficiando a ciertos grupos económicos que como han expresado históricamente en estos últimos años, no tienen vocación de democratizar la palabra, no tienen vocación de que haya políticas claras que enfrenten las tendencias monopólicas. Por eso yo creo también que atrás de esto hay una decisión del Gobernador de no cumplir la ley de servicio de comunicación audiovisual y de favorecer las tendencias monopólicas de los grupos mediáticos que no quieren cumplir con dicha ley. De hecho es el mismo Gobernador que no ha presentado su representante en el Consejo Federal que tiene la ley de servicio de comunicación audiovisual. El Córdoba no tiene representante en el Consejo Federal. Esa es la actitud de un gobierno que no quiere participar. Y ahí no hay ninguna otra situación que explique por qué no participa el representante del Gobierno de Córdoba en el Consejo Federal. No participa porque no quiere. Sabatela, el error que ustedes detectan por parte de la SOTA es que no hay un problema técnico ambiental o que de la SOTA no lo explicitó. De la SOTA clausuró las antenas basándose en un supuesto problema técnico ambiental que nadie sabe cuál es. Y además el Ministerio de Planificación y ARSAT han cumplido con absolutamente todos los requisitos que la provincia ha planteado. Por lo tanto no hay ningún motivo para esto. A ver, hay antenas en todo el país y en muchísimos municipios. Es el único lugar donde hay problemas. Por lo tanto esto demuestra claramente una actitud política del gobernador que es parte también de la estrategia de un posicionamiento político que él ya ha desplegado y lo ha hecho explícito. Ahora, él que tenga la estrategia política que quiera, pero que no utilice estas herramientas, que no clausure antenas para cumplir sus estrategias políticas. Él puede tener derecho a tener la posición política que quiera, pero no puede censurar, no puede lesionar la libertad de expresión. Hay que explicarle al gobernador de la SOTA que es gobernador, que no es emperador y que hay leyes, normas, convenios que tienen que cumplir. Bueno, y esto es evidentemente lo que no hace. www.afca.gov.ar AFCA, estamos poniendo en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Presidencia de la Nación.